En esta siguiente jugada, el motoro que salió y empezó a las vueltas en dos o tres reparos, empezó después a cambiarla hacia el motoro, en la calidad de sus reparos en esta ocasión, bueno, pues cambió mejor el polvo a este jinete. Y nos vemos ahora ese tipo de baile en honor al santo patrón, a las fiestas del pueblo, y esto da una tradición, algo hermoso, vamos con esta siguiente jugada, un toro que vea usted, la forma de levantar el cuadril, de torcerlo, de chicotearlo, y aparte clavando las manitas hacia adelante y levantando el cuadril, y bueno, pues se demora a su montador, mandándolo hacia el destino, ahí ya se acabó la batería a este montador, y bueno, el jinete está bajando sus piernas, cae en la zona, se despegue, la queda para este montador, y vamos con la siguiente jugada, un toro que sale largo, un jinete con sus manos al aire, es un poco más vistosa la cobada, ya que en realidad los reparos no son muy complicados de este jugada, vámonos con este siguiente juguete, este siguiente juguete, el toro ahí ya repegándose a la querencia, tratando pues de agarrar un segundo aire, ahora empieza nuevamente hacia el centro del vuelo, un toro que cada vez está mermando su jugada, y así, es el de petróleo, queda para este juguete, y vámonos con este juguete, un toro que sale largo, levantando el cuadro, y el jinete con sus manos al aire para hacer, pues un poco más vistosa la jugada, ya que en realidad los reparos no son muy complicados de este, el toro ahí ya repegándose a la querencia, tratando pues de agarrar un segundo aire, y ahora empieza nuevamente hacia el centro del vuelo, un toro que cada vez va mermando su jugada, y así, es el de petróleo, queda para este juguete. Vámonos con este siguiente juguete, este siguiente juguete, un juguete que desde la salida, bueno, pues se fue con su mano metida en el petróleo, esto, vean ustedes, es, en esta ocasión es un toro que no lo construyó, muchos reparos a este juguete, y bueno, una buena monta con su mano metida en el petróleo, y estamos nuevamente viendo lo que son las cristos tradicionales, en nuestro estado, y recuerden ustedes, los todos no se ven igual de la barrera, se ven mejor de la barrera, se ven mejor de la barrera,